Llamadas fantasma. ¿Por qué recibes llamadas de desconocidos y después te cuelgan? Sí, te llaman, pero no contesten. En los últimos días, miles de personas de varias partes del mundo, como por ejemplo de México, han asegurado que han recibido llamadas fantasma. Un número desconocido les marca. La gente decide contestar, pero cuando lo hace, simplemente se corta la llamada. Según expertos, esto podría ser por tres razones. Una no preocupante y las otras dos bastante peligrosa. La primera tendría que ver con el telemarketing. Y es que hay empresas que quieren venderte algún tipo de producto y por eso compran listas con una gran cantidad de números telefónicos y el nombre de los dueños. Esas listas, tú las permitiste. ¿Te ha pasado alguna vez que rellenas un formulario de una empresa y te piden tu nombre y tu teléfono y tal vez otros datos más? Y luego al final vi una opción que dice ¿Acepta recibir publicidad de esta empresa y de sus socios? Y si tú dices que sí, pues ya eres parte de una lista la cual se vende para que las empresas tengan tu número y tu nombre y así puedan venderte lo que ellos quieren. Ahora bien, aquí es donde entra el telemarketing. Son decenas de personas que están haciendo una llamada, luego otra, otra, otra y otra más. Intentando ver en primer lugar quién le responde y en segundo lugar a quién pueden convencer para comprar el producto que venden. En el pasado, las personas marcaban directamente el número. Pero ahora ya hay sistemas computacionales para que los vendedores de telemarketing puedan hacer una llamada, otra y otra y no pierdan tiempo. Donde el sistema está haciendo una llamada tras otra. Como saben que la gente cuelga rápido, esperando a una persona que esté lista para contestar. Es así que este sistema está llama y llama y llama e inmediatamente algún vendedor está desocupado. Lo conecta con el posible cliente. Esto para que también, cuando alguien le cuelgue de inmediato al vendedor, ya hay otro cliente que lo esté esperando. Pero ¿qué sucede cuando todos los vendedores están ocupados y el sistema logra contactar con un posible cliente? Bueno, el sistema termina cortando la llamada. Sí, es algo bastante sencillo. El sistema se la pasa llamando y cuando ya consigue a un posible cliente, lo conecta con el vendedor. Como el vendedor en general siempre le están colgando, necesita un posible cliente, luego otro y otro más. Pero cuando alguien se interesa en el producto o decide hablar con el vendedor y no simplemente colgarle, como el sistema sigue llamando por teléfono, pues simplemente no hay ningún vendedor que pueda contestar y decide colgarle la llamada al cliente al que llamó. El sistema es inteligente y ya no vuelve a llamar al mismo cliente en ese momento. Porque piénsalo. Imagínate que alguien te llama y te cuelga, pues ya la segunda llamada ya no la recibes con tanto gusto. Es así que la mayoría de llamadas fantasmas que recibes son de este telemarketing, de ese sistema que está marca y marca y marca y marca esperando encontrar a alguien que conteste para pasarle a un vendedor. Pero cuando el vendedor está ocupado, simplemente el sistema corta la llamada y no te va a volver a llamar ese día para que no seas molesta, pero sí días después. Pero como te comenté, esa es la primera razón. El famoso telemarketing. Y simplemente es gente que de manera legal tiene listas de posibles clientes para venderles productos. Esto por teléfono. Ya sea una tarjeta de crédito, ya sea un servicio de inversión, en fin. Pero existen dos peligros. El primero es el Bishing, el cual ocupa el mismo sistema de telemarketing. Pero aquí no te quieren vender un producto, sino se están haciendo pasar por tu banco y te quieren intentar robar tus claves. Esto diciendo, por ejemplo, que alguien está ocupando tu tarjeta o que alguien se mete a tu sistema bancario, en fin. Esas se ocupan el mismo sistema para estarte marcando a ti y otras personas. Gracias también a esas listas, en las cuales te digo, son fáciles de comprar. Y viene tu nombre y tu teléfono. Y ya tienen su plan para poder estafarte. Pero al igual que con el telemarketing, mucha gente se da cuenta y les cuelga de inmediato. Pero otra gente no cae en la estafa. Y por esa razón, aquí no son vendedores, sino estafadores. Están ocupados para contestar otra llamada. Y por esa razón, la llamada se cuelga. Es así que aquí son finales que están marca y marca y marca con ese sistema, esperando que alguien conteste y que alguien caiga por el miedo que les meten al decirles que alguien les está intentando robar su dinero. Cuando realmente son ellos los que lo están intentando. Y luego hay otra estafa más que también ocupa el mismo sistema. Esta es la Wangiri. La Wangiri es que te marcan, pero te cuelgan. Aquí, de plano, no quieren que tú contestes. Y es que la idea es que tú, cuando veas la llamada perdida, remarques a ese número para preguntar quién es. Y en ese momento, te empiezan a cobrar por llamada. Sí, como cuando te cobran por llamada, no sé, para algo en particular, algún servicio que es telefónico, que puede costar unos cuantos dólares. Bueno, pues como tú estás remarcando ese número y no sabes que la llamada es por cobrar ese dinero, se lo quedan ellos. Y es que piénsalo, llaman a 100 personas de las cuales una sí remarca y a esa persona le quitan tan solo un dólar. Una cantidad, la cual es pequeña y que la gente no pelearía por ella. Tal vez ni siquiera se dé cuenta de que viene en su recibo telefónico. Y es que le cobran esa llamada un dólar. Por eso es que llaman a muchísimas personas. 500 mil llamadas son pocas. Hablo de miles de llamadas. Y la mayoría de esas llamadas, la gente ya no remarca. Pero va a haber uno que otro que sí lo haga. Te digo, uno de 100. Es así que así ganan miles de dólares. De esta manera ya lo sabes. Si alguien te marca y te cuelga, es este sistema pero que puede ser ocupado ya sea para que te vendan algo, que sea como para que te estafen o por último, para que tú remarques y así te puedan quitar una parte de tu dinero. Y es que reflexione, un dólar multiplicado por miles son miles de dólares. Ahora dime, ¿tú qué piensas?